Música Nos vamos a alejar un poco del tema de si nos van o no nos van a reconocer en el extranjero el día de las elecciones para venirnos a lo que está pasando en este momento y para eso hemos agarrado un poco la información de las últimas encuestas que no voy a dar los números ni tampoco los nombres de los personajes que están al frente de los partidos políticos, unos y otros al frente de movimientos independientes. Lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, es que en este momento se han dado algunos fenómenos que tienen que ver por supuesto con la polarización política que se está viviendo en este momento especialmente o específicamente dentro del partido liberal que es donde hay más problemas para el candidato Elvin Santos que se ha encontrado una dura resistencia de parte de los seguidores del expresidente Zelaya. Estos son, según las encuestas, los que están engrosando las filas de la democracia cristiana y de una candidatura independiente y no así de la UD que parece ser que no ha recibido gran parte de esas simpatías. En lo que respecta al partido político nacionalista, el PINU, y el PINU, perdón, es el partido nacional mantiene su puntaje, ha subido según las encuestas un par de puntos y eso le da al candidato de esa institución política la certeza de que en este momento pues el voto duro del partido nacional está con él y de esa manera lo que tiene que hacer es tratar de consolidar unos cuatro o cinco puntos más de opinión pública favorable sobre todo de los sectores jóvenes, de todos aquellos que acaban de recibir sus tarjetas de identidad o están por recibirlas y habrá de convencer también a más de algún liberal que está descontento con la situación que se ha venido dando dentro del sector izquierda y derecha del partido liberal, para que lo veamos así de esa manera o podríamos decirlo dentro del sector micheletista, el vincista versus la gente de Manuel Zelaya Rosales dentro del liberalismo, por supuesto. Todas estas situaciones le han dado un tinte muy particular a lo que dentro de unos pocos días será el arranque de la campaña ya en abierto con anuncios, con spots publicitarios, con vallas de carretera, en los periódicos, etc. Lo cual le dará otra dinámica a este acontecer que dentro de 90 días, a partir de la próxima semana, pues tendremos que definir quién será el nuevo presidente de la república que regirá los destinos de Honduras en el próximo año, a partir del próximo año, a finales de enero, para ser más exactos. Hay otras situaciones interesantes, como por ejemplo, que el candidato liberal de la comuna o aspirante a la comuna capitalina está por debajo de las intenciones de voto de una candidata que viene independiente también. Y en San Pedro Sula, el hecho de que el alcalde de esa ciudad, quien es el representante por el partido liberal, haya estado los últimos 45 días fuera del país, aparentemente debería de sumarle a Tuqui Vendaña una cantidad más fuerte de puntos por encima de esa candidatura del alcalde San Pedrano y no es así. En este momento, según las encuestas que nosotros tenemos, Tuqui Vendaña apenas está un 3% o 3 puntos por encima de la candidatura del alcalde Padilla Zunceri, quien, según las informaciones que tenemos, vendrá ya a hacer su campaña política a partir del próximo lunes, si las informaciones que nos han dado son correctas, dado que él está en Estados Unidos de Norteamérica, donde él puede vivir tranquilamente porque goza de la ciudadanía norteamericana, para los que no saben, él es ciudadano norteamericano y como nuestra constitución lo permite, pues es también ciudadano hondureño por nacimiento. Así que él tiene esa doble nacionalidad. Así están las cosas. Interesantes se ponen porque a partir del 1 de septiembre que se abre fuego en las elecciones generales de Honduras, veremos muchas cosas interesantes y por supuesto eso dará paso a muchos escenarios políticos que estaremos analizando profundamente más adelante. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores